Excelencia personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco en Paz Descanse, quien nos compartirá un programa en Memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx. Y lo mismo, si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Con un gran afecto, queridos amigos, los saludamos desde el Trébol Radio Centro. Este verdaderamente querido amigo, queridísimo, que se da mucho a querer. El otro día repetimos un programa, ya que no quería, no, no es cierto, ya que no podía venir en vivo para acompañarme, él en vivo, yo en tonto, repetimos un programa acerca de la ética, ética social, ética, la importancia de este tema, porque no había podido venir, pero me da mucho gusto que hoy sí pudo. Eduardo Garza Cuellar. Bueno, pues para mí es honrosísimo y es un gusto y te agradezco la invitación por, pues por el gusto de platicar contigo y con muchísimas personas a través tuyo que sé que escuchan este programa y que, pues no sé, a mí siempre me da curiosidad por qué se unen a un programa y no a otro, pero debe ser una afinidad de propuestas, de mentalidad, de valores la que hace esta comunidad que has trabajado por tantos años, así es que bueno, gracias. Es el sentido de nuestra vida, Eduardo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y déjame decirte que hasta alguien que era bien difícil, muy difícil traer antes, este, ha estado aquí, mano, Alberto Atiel, doctor. El queridísimo Alberto. Otro querido amigo. Y el que me dejó plantado, Héctor Gamper, tú te acuerdas, nos dejó plantado, mano, nos dejó plantado porque quería yo promover el desayuno anterior, Javier Sicilia, con el tema del desayuno y todo, quedó de venir, bueno, tuvo la decencia desde luego de avisarnos unas cuantas horas antes, que no nos iba a poder acompañar, nos caímos muy bien él y yo por teléfono. Es encantador. Yo lo conocí hace muchos años por sus artículos en la revista Proceso, que por cierto extraño sus artículos. Publica una vez cada 15 días. Exacto. Antes era cada semana. Bueno, en fin. Ahí está el tremendo Javier. Nos caímos muy bien, muy bien, por teléfono. Pero bueno, es que como viven en Cuernavaca. Como viven en Cuernavaca a veces. Pero aquí. Es más fácil vivir en Coyoacán para ir a Radio Centro, que vivir en Cuernavaca para ir a Ciudad Universitaria. Sí, así es. Así es. Oye, Eduardo, un tema que creo que es muy importante. La escuela, las clases, el primer mes de clases, las exigencias de calificaciones. Yo cometí el pecado de ser director de la Clínica de Conducta y Dirección Vocacional durante cinco años en una secundaria aquí en la Ciudad de México, el siglo pasado, hace muchísimos años. Y, pues, lo típico era la batería de cinco test. Y uno de esos cinco test era el famoso IQ. Sí. Coeficiente intelectual, el test de dominós. Pero que no es tan IQ, es un poco inteligencia racional, que tiene que ver con la aritmética, en fin. Y otro era inteligencia diferencial. Ese me gustaba mucho más. Te estoy hablando de hace casi 40 años, ¿eh? Pero fueron aciertos parciales y pecados definitivos del siglo XIX y del siglo XX, tasar la inteligencia en lugar de comprender las inteligencias, que ya fue un poquito el test de inteligencia diferencial. Por lo menos ya se consideraba, hace 40 años, que había cuatro tipos de inteligencia. Esto se ha enriquecido mucho. Por supuesto. Enriquecenos con el tema, ¿la inteligencia o las inteligencias? Bueno, yo creo que es vital, ¿no? Y que como padre de familia, como alumnos, como profesores, nos debe de entusiasmar lo que ha dado, y yo voy a dar nada más una idea, de lo que ha dado la investigación en ese sentido. Porque la idea de una medida de inteligencia, y además el IQ está, qué sé por qué, ¿verdad? Pero a qué publicista habrán contratado, a qué mercadólogo, pero queda muy posicionado en nuestra conciencia. Tú le preguntas, a ver, ¿cuál es la medida de inteligencia? A cualquiera que vaya pasando, te dice, a saber el doctor IQ, ¿no? Era el IQ. El IQ. Y yo te presento un cuate y te digo, es que ese cuate tiene un IQ altísimo. Y tú dices, bueno, pues como que me inhibo frente a él, a ver si me... Tiene 130, ¡hora! Es un super IQ, que va, es de los IQs más grandes. Va, queda posicionada, es una medida, es una medida que entre paréntesis responde al espíritu de la época, tú lo has dicho, es una medida que lleva ya más de un siglo, finales del 19, principios del 20, y responde al espíritu positivista, que decía, solo existe lo que podemos medir. Entonces, como podían medir esto, a esto le dio una importancia, en México, entre paréntesis, y sube una enorme influencia del positivismo en la Secretaría de Educación, en nuestros programas, etcétera, al grado que en la escuela, y con esto te dejo nada más esta introducción, decíamos, típico, si repruebas matemáticas o español, te reprueban de año. Si repruebas civismo es negociable, o historia, o deporte, y si el fulano, el niño, no hace amigos, eso ni sale en la boleta, no cuenta. Y sin embargo, todos tuvimos la experiencia de tener compañeritos de puro 10, o el típico, este, hoy les dicen de otra manera, en nuestros tiempos eran los mataditos, ¿no? Hoy son nerds. No, es soso, ¿no? ¿Cómo dicen? Este, ñoño, ñoño. Pero bueno, el cuate que sacaba puro 10, y que en la vida, lo han corrido a 20 trabajos, ya se divorció 8 veces, se siente triste, es infeliz, y había otro que sacaba 6, 7, reprobaba algunas, sacaba un 10 por ahí, etcétera. Pero era el centro de la reunión social. Más aún, más aún, en la vida profesional y posterior a la escuela, lo ves como un cuate realizado, pleno, emprendedor, hizo una familia bonita, es feliz. ¿Qué pasa? Yo creo que todos tenemos esa idea de la no correspondencia entre lo que medíamos y calificamos, no solo a través de los tesis, sino de las calificaciones y lo que pasó después en la vida. Excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo, con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos, consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Eduardo Gaza, qué importante lo que nos dices. Queridos radioescuchas, si llega la primera boleta de calificaciones de este año, con un 5 por ahí, fíjate también si hay algún 10, algún 9, algún 8, porque lo que dijo Eduardo, yo que estoy ya a punto de cumplir 60 años, es una experiencia que he vivido toda mi existencia en lo personal y con muchísimos ex-condisípulos, amigos, perdón, alumnos, con muchísimas personas. El niño de 10 es, bueno, excepcionalmente puede convertirse en un gran científico, en un premio nacional de algo, y bueno, excepcionalísimamente, llevar un buen matrimonio, ser razonablemente feliz. Bueno, tampoco, tampoco. No, 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 no es condenar, no es condenar al fracaso. No, no hay una relación ni directa ni tampoco. Dominar el español y la matemática no te hace un triunfador. Y reprobar el español o la matemática o la química o la física no te hace un perdedor, definitivamente. Déjame decir una tontería. Bueno, hacer una pregunta tonta. A ver si tu caso es mi caso. El 3.1416, el valor de pi, que lo tenemos todos en la memoria, a mí, en mi vida, no me ha servido para nada. Y conocer la fórmula del pie real cuadrado para la superficie del círculo, nunca me ha servido. A mi nuera sí le ha servido, porque ella es ingeniero agrónomo, entonces eso le permite calcular el regadío, el uso de fertilizantes, lo que sea. El saberlo, el saberlo, el dato no te ha servido, pero el haberlo aprendido. Tampoco me ha absorbado. No, y además, quizás, conectó un par de neuronas que de otra manera no se hubieran conectado. Es decir, el haberlo, yo tampoco estoy en contra, porque esto sucedió mucho en las escuelas de los años 70, se criticó tanto el enfoque memorístico que no se les hacía memorizar nada a los chavos, y se perdió mucho, porque la elasticidad neuronal, en fin, habrá quien sepa mucho más de esto que yo, también tiene que ver con eso. Es decir, no te sirve retener el dato, pero te sirve el haber hecho el ejercicio de retenerlo. No te sirve ni aplicas lo que aprendiste en química, en prepa, pero haberlo aprendido te permite desarrollar modelos para entender otro tipo de cosas, desarrollar el pensamiento analítico y sintético, etcétera. Es decir, y eso se prueba de muchísimas formas. Pero si entendemos que no hay inteligencia, sino inteligencias, es más fácil que podamos a nuestros hijos y a nuestros alumnos, los podamos educar, porque educar es enseñar a vivir. Ser educado es aprender a vivir. Y la vida no es solo Gavino Barrera y el positivismo, no. Esa es una pequeñísima parte. No, y además yo creo que estamos en un momento en el cual ese modelo, el modelo racionalista, el modelo cuya, digamos, joya de su pequeña corona es el positivismo, es esta mentalidad de solo existe lo que yo puedo medir, solo existe lo tangible, cuya expresión en la psicología sería el conductismo, etcétera. Está por todos lados manifestando sus limitaciones. Nuestros abuelitos, fines del 19, principios del 20, pensaban, y era la fe positivista, que el desarrollo tecnológico y científico era sinónimo de desarrollo humano, de felicidad y de realización. Mi abuelo decía, el que sabe sube. El que sabe sube, ¿no? El que sabe qué, ¿no? Entonces... Exacto. Y entonces, nuestro tiempo, el desequilibrio ecológico, el calentamiento global, las guerras mundiales, problemas muy fuertes derivados del uso inadecuado de la tecnología, etcétera, por lo menos ponen en cuestionamiento, no con argumentos, sino con historia, esa fe positivista. Y, volviendo a nuestro tema, genera grandes pensadores, investigadores de muchas universidades, como Howard Garner, que está en Harvard, etcétera, que dicen, a ver, vamos a pensar de una manera distinta y vamos a pensar en nuevos tipos de inteligencia. Por ejemplo, y te cito una, y podemos recorrerla si quieres. La inteligencia interpersonal, ¿qué es eso? El cuate que sabía organizar un equipo, el cuate que hace relaciones, el cuate que es simpático, que es líder, que establece vínculos, que maneja adecuadamente los conflictos, que puede ser un buen negociador, que dialoga, que escucha. Que encuentra, que encuentra un ganar-ganar. Que encuentra un ganar-ganar en sus relaciones con los demás. Eso, insisto, no lo mide la boleta. No. Si hizo amigos, no hizo amigos, si se peleó mil veces con sus amigos, no. Nunca, sin embargo, la experiencia nos hace pensar que eso es tan importante o más importante. O más útil. En la vida, para la vida profesional y personal, que el saber derivadas e integrales en cálculo diferencial, etc. Bueno, entonces, Gartner dice, y se da cuenta, que hay las condiciones, tanto psicológicas como neurofisiológicas, para pensar que la inteligencia interpersonal es una inteligencia que se puede estimular, promover, etc. Y, de hecho, lo sabemos, porque nosotros, en el fondo, sabemos que nuestros hijos no van a la escuela para aprender lo que les dan en las materias. Y que es más importante que aprendan a qué, pues a defenderse del bravucón de la clase, a negociar, a hacer amigos, a liderear, a ser liderados, a ser equis. Y eso nos intuimos que, en el fondo, es más importante que todo lo que aprenden y califican en el colegio. Bueno, entonces, ese es un ejemplo de otro tipo de inteligencia. El IQ, como medida, es ciego a la inteligencia interpersonal. O sea, no la mide, no le interesa. No. No la puede captar. Y como no la mide, piensa que no existe. Y, sin embargo, la evidencia de nuestra experiencia, de las personas que nos están escuchando, nos hace pensar distinto. Me encanta el ejemplo que pones en uno de tus discos compactos, cuando hablas del manejo del tiempo, y pones el ejemplo del hombre primitivo que nunca ha visto un elevador. Ese es bonito, ¿no? Es precioso, ¿no? Porque, a través de la observación, 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 primero, cae en pensamiento mágico. Puede caer en miedo, puede caer en muchas situaciones. Pero, si se mantiene, observe y observe y observe. Empieza a desarrollar. A ganar profundidad en su capacidad de análisis. Exacto, y amplitud. Y empieza a desarrollar una capacidad de pensamiento abstracto, espacial, numérico. Etcétera. Social, interpersonal. Por supuesto. Lo va desarrollando. Por supuesto. Y puede ser sumamente inteligente. Pero si le das un test de IQ, de coeficiente intelectual, va a salir deficiente o inferior al término medio. Otro error gravísimo es que se consideraba que el IQ es de nacimiento y no se puede mover ni para arriba ni para abajo. No, hoy sabemos que podemos y debemos aprender a ser inteligentes. Y también, lamentablemente, lamentablemente nos pueden enseñar a ser tontos y nos pueden recordar que tenemos que hacer pausas con permiso. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Hace muchos años se manejaban cuatro tipos de inteligencia. En esto de inteligencia diferencial nada más se consideraba hay inteligencia abstracta, numérica, verbal y espacial. Sin embargo, había otros test, como el cúder personal, el cúder vocacional, en donde, sin llamarlo inteligencia emocional, se manejaba preferencia por actividades al aire libre, preferencia por actividades burocráticas, preferencia por actividades con otras personas, interpersonales. Yo creo que el gran mérito de Howard Gardner es haber sistematizado el estudio de las inteligencias. Eduardo Garza. Sí, por supuesto. Y, bueno, para mí es, independientemente de la sistematización, es como abrir la puerta y darnos, darnos, inspirarnos, permitirnos entender de una manera distinta a nosotros mismos, finalmente. ¿No? Entonces, Gardner como que le mete oxígeno al asunto. Él había hecho, él ahora habla de ocho hasta nueve inteligencias. En su momento, en uno de sus libros de nombre Inteligencias Múltiples, hablaba de siete. Y te puedo referir los personajes, y en un libro muy lindo que se llama Mentes Creativas, refiere a personajes históricos, concretos, y además, de la misma época, todos ellos, que son, digamos, arquetípicos, son un modelo de cada una de esas, son paradigmáticos de cada una de las inteligencias. Hace la biografía de ellos, y a través de ellos empieza a ilustrar de una manera muy linda, que quizás no sirva para entender estos tipos de inteligencia, este, su teoría. En matemática hace el perfil de Albert Einstein, ¿no? En lingüística, el literato T.S. Eliot, en intrapersonal toma, por supuesto, a Freud, como un gran innovador que permite desde su modelo, digamos, escanear y conectar una visión de inteligencia que hasta, pero una visión de nosotros mismos que hace entonces no existía. Sí, la religión del yo con los yoes y del yo con el tú. Y el yo, el ello, el superyo, y todo, en fin, lo que haya sido, ¿no? Ahora se podrá mejorar o no, pero es un modelo fundamental y es el padre de la psicología contemporánea, etcétera. En intrapersonal toma a Gandhi, cuesta trabajo a veces para algunos entender que es un contemporáneo de Einstein y de Freud, pero bueno, lo es, por supuesto. Hay un intercambio epistolar maravilloso entre Freud y Einstein y es famosa también la expresión de Einstein a la muerte de Gandhi, quien dijo precisamente que iba a costarle trabajo a las generaciones futuras creer que alguien así haya existido, que haya sido posible. Posible, ¿no? Un personaje real. Un personaje, exactamente, ¿no? En la inteligencia musical toma a Igor Stravinsky, en la inteligencia espacial hace la biografía de Pablo Picasso. Imagínate. En la cinético corporal a la bailarina norteamericana Martha Graham, y hasta allí, en ese momento, llegaba su esquema. Y luego mete la inteligencia naturalista, en la cual nosotros podíamos tomar una licencia literaria e imaginarnos, por ejemplo, a alguien del tamaño del oceanógrafo francés Jacques Cousteau. Que, por cierto, yo no sé si él hablaba español o alguien tuvo la genialidad de doblarlo con acento. Yo creo que sí lo doblaron. Pero era genial, ¿no? Ahora vemos nuestra amiga La Foca, Saluda al Calipso, ¿no? Este, mamá va a llenar, protege el... Y vemos cómo se restablece el equilibrio cuando el tiburón se traga la pierna de nuestro buzo, que era sensacional, ¿no? Sí, cómo no. Justo, podríamos empezar en inteligencia naturalista. Y el punto no es que sean estas u otras y que tomemos nota. El punto es que abramos nuestra mente, al grado que yo pueda decir, mi hijo, que le va mal en matemáticas, pero tiene una afición al piano maravillosa. O a la ecología. O a la ecología, que yo internamente no esté diciendo, mi hijo es medio estúpido, mi hijo no es inteligente, ¿no? Sino que esté diciendo, mi hijo es inteligente. Su tipo de inteligencia no es el mismo que el de mi sobrino o el del otro hijo con el que insistentemente lo estoy, e inconscientemente lo estoy comparando. E inconvenientemente. E inconvenientemente para mí y para él, ¿no? Sobretodo para él. Entonces, a mí me parece que esta explosión en el concepto de inteligencia, se ha hablado también de la inteligencia emocional y sus áreas como algo fundamental, ¿no? El poder conocer mis sentimientos, expresar mis sentimientos, manejar mis sentimientos, conocer las de los demás, establecer relaciones constructivas con otros. Entonces, últimamente hay un libro que ha hecho un enorme éxito en Estados Unidos sobre inteligencia intuitiva. Hay quien habla de inteligencia espiritual. Es decir, no quiero decir que sea irrelevante cuáles y cuantas sean. No es limitativo, es enunciativo. Exacto, pero tampoco es que vayamos a crear una por día. No. Es decir, el punto acá y lo fundamental en donde yo quiero poner acento es, de repente, nos damos cuenta que hay más de lo que había. Por ejemplo, la inteligencia del movimiento, ¿no? Es decir, la kinestésica. Sí, o kinética corporal, ¿no? El espacial es la relación más con los grandes pintores, arquitectos, con la gran, como concepciones del espacio. Por eso pone a Picasso. Pero la otra es el movimiento mismo, ¿no? Una gran bailarina, un gran jugador de fútbol americano o de básquetbol, un Michael Jordan, ¿no? Sería una inteligencia espacial espectacular. Oye, un Hugo Sánchez, ¿no? Exactamente. Con sus chilenas. Es decir, la voy a meter gol. Bueno, yo he puesto ejemplos de otro nivel, pero si tú quieres caer en eso, puedes ponerlo. No, ¿por qué caer? Es decir, mira. Estoy bromeando. A ver. Por supuesto, por supuesto. Yo no sé si ese señor, Hugo Sánchez, que es cirujano dentista, espérame, es cirujano dentista, yo no sé si sabe hacer una endodoncia. Es muy probable que no. Ya perdió práctica. No, y además nadie le dice el doctor Hugo Sánchez. Pero creo que ha sido un buen futbolista. Bueno, por supuesto que lo ha sido y muchísimos otros. Pero, a ver, aquí la conclusión, si me permites, perdóname por interrumpirte. No, no, no. Que me regañen mis radioescuchas. Nada más que el ejemplo me pareció. Magnífico. Oye. Ni hablar. Sí, tú eres americanista, no importa, nadie es perfecto. No caería en ello, no caería en ello. No nos llevemos así, porque no nos haya nada, pero en fin. Es que tú no estudiaste en la UNAM, por eso no eres Puma. Oye, pero mira, he llamado a los profesores, Eduardo, y a los papás. Tu alumno o tu hijo, tronoquímica o física o matemática o gramática o español o lengua. Yo no sé ya ni cómo se les llama ahora las asignaturas, han hecho tantos cambios. Pero ve también en qué sí fue útil. Pero ve también otra cosa, no solo quiere decir que no tiene inteligencia para eso que reprobó. Ah, por supuesto. Puede ser que... Einstein reprobó matemáticas. Así es, era un fracaso. Tenía inteligencia matemática. Como matemático, pero la relación con el profesor no era buena. Y luego fue un gran genio de la física y de la matemática. Inteligencia matemática, inteligencia abstracta. Un gran genio maravilloso del siglo pasado, ¿no? Por supuesto. Entonces, mi única suplica a los profesores y a los papás, no frustren al hijo, no frustren al alumno por un tropiezo escolar. Veamos para qué son buenos. Y si es bueno para el baile, para la danza, para la música, para cualquier otra cosa, y no para lo que a mí me gustaría, démosle gracias a Dios. Para que no les pase lo de la pulga a maestrar. A ver, platícanos la historia de la pulga. Tú no sabes cómo, mira, si no sirvió de nada este programa, a los radioescuchas les enseñará algo valioso, que es el método de adiestramiento de una pulga. Aunque hay distancia entre mis hijos y mi nieto y las pulgas, vamos a una pausa y te escuchamos con atención. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete vitalidad total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína, que incluye enzimas y nutrientes esenciales, y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos, consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx Vamos a escuchar al maestro Eduardo Garza Cuellar, que nos va a dar un método para adiestrar a las pulgas del circo de pulgas. A ver si yo no pienso dedicarme a eso, pero a lo mejor me sirve como profesor. Este es un conocimiento práctico. Un conocimiento práctico. Se requieren tres ingredientes. La pulga es el más importante, en su defecto un buen perro, ¿no? Un recipiente y un vidrio. ¿Un qué? Un vidrio o acrílico. Coloque usted a la pulga dentro del recipiente. Ponga el vidrio y tape el recipiente. Puede ser acrílico. Observe. Cerrado, ¿no? Exacto. Entonces, en su naturaleza alegre, la pulga tenderá a brincar. Como no ve el vidrio, se pega en la cabeza. Púmbale. Al rato ya no brinca con tanta confianza y enjundia. Ya nomás se despeina cuando pasa. Y llegará el momento en que no brinque más alto de la distancia en que hayas puesto el vidrio con respecto a la base del recipiente. Y ya no lo va a intentar. Tiene usted una pulga amaestrada. Sorprenda a su amigo. No sea el corazón de la fiesta. Lleve. El punto es, en la analogía, y yo sé que acabas de salvar la honra de tu familia entera de antemano, pero la analogía es válida. Tu pregunta, yo les pregunto a los que nos están escuchando, y es neta, y levanten la mano, ¿no? ¿Quién dice, yo no soy bueno para matemáticas? Yo no soy bueno para pintar. Yo no soy bueno para la música. Eres una pulga diestrada. Exactamente. La siguiente pregunta es, ¿cuándo fue tu última clase de música o de pintura? O tu último intento de aprender. Tu último intento. ¿Y cuándo hiciste? ¿Cuándo hiciste? Es posible que la historia haya sido parecida a la pulga. El primer día que tú fuiste a clase, no estudiaste, tenías mala relación con la maestra, como dices tú, te llevaron al dentista, no, papá, reprobaste. Y luego lo hice a reprobar, y quizás fuiste con tu mamá, y le dijiste, mi mamá, reprobé. Y te habré dicho, no te preocupes, mi hijita, yo también era bastante bruta para las matemáticas, como diciendo, ha de ser de familia, mi mamá, ¿no? Y entonces, hasta ahí llegó tu carrera matemática. El proyecto es, el asunto es, como no puedo, o creo no poder, no intento, y como no intento, o no tengo los caminos adecuados, no puedo. Me doy por vencido. Me la creí. Alguien se dedicó a ponerme un límite y a que me doliera transgredir dicha frontera. Pero en el momento en que yo lo interioricé, ya no hizo falta el vídeo. Yo ya no intenté brincar más allá. Y eso, desgraciadamente, ese proceso de adiestramiento, opuesto por definición al de educación, es un proceso que nos ha pasado y que hemos repetido. Y que a veces nos cuesta trabajo entender que somos los que ponen esos límites en un comentario hiriente, de una manera sutil, abrigando la creencia de que alguien no puede en algo, ¿ok? Entonces, bueno, la maravilla es darnos cuenta. La maravilla es... Acabo de ver una película que nunca pensé que fuera buena y me pareció conceptualmente súper, súper interesante. Se llamaba el Truman Show, algo así. ¿El Truman Show? No, no lo he visto. El punto es que es un fulano. Es una película, de alguna manera, de ciencia ficción que es adoptado, es el primer adoptado por una corporación. Es una corporación televisiva que le genera todo un mundo de actuación. El cuate nació en una... y vivió 30 años en un programa, en un reality show, cuyos límites desconocía hasta que los conoció. Y finalmente logra liberarse de eso a los 30 años de edad. O sea, él piensa que todo es feliz, piensa que está casado con sus espos, pero es una actriz, la que hace de su mamá es una actriz. Pura realidad virtual. Lo hace en una isla. Y todo muy limitado. Dice que el papá finge ahogarse, entonces él tiene miedo a salir. Lo logran hacer y es un éxito televisivo. Es una... muy interesante el concepto, sobre todo cuando él... La manera como él descubre y transgrede la frontera que se le había... Se libera. Se libera. El punto maravilloso es que todos, en algún sentido, vivimos en un mundo cuyas fronteras alguien nos ha atrasado y no nos hemos atrevido a transgredir. No en un mundo virtual como este, está la obra magnífica de la invención de Morel, de Bío y Cazares, el amigo de Borges. En fin, la idea es esta, ¿no? El de qué tantas de las fronteras que nosotros asumimos son reales. Porque las hay, no somos ilimitados en nuestras posibilidades. Pero cuáles pudieran no ser reales y las hemos introyectado al grado que no... que nos conformemos con no ir más allá, con no transgredir. Seguramente las limitaciones son mucho más imaginarias que reales. Por lo menos una gran parte de ellas y ese es el cuestionamiento. Sobre todo las que llevan al fracaso, ¿eh? Eso. Y el punto acá, independientemente de esta acotación pulguística, el punto acá, volviendo a nuestro tema, es que conceptos tan esperanzadores, tan llenos de oxígeno, tan profundamente bien fundamentados, científicamente bien fundamentados. Porque Gartner, para definir que algo es una inteligencia, hace fuertes investigaciones neurofisiológicas y psicológicas. O sea, una de las partes o de los conceptos de inteligencia de Gartner es que tiene que tener un fundamento en el funcionamiento cerebral. Y esto no se dice fácil hacerlo, pero no es fácil hacerlo. Lo que quiero decir es que, independientemente de la fundamentación y la validez académica que tiene, ya en la práctica, ya en el día a día de yo, papá, yo maestro, yo alumno, yo persona, lo que me permite, y espero que esa es la sensación que hayamos logrado transmitir tú y yo en este programa, es ampliar poderosamente un horizonte para darme cuenta de todas las posibilidades que yo tengo como persona. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestras defensas sin salir de casa. Bueno, lo más importante, creo yo, ya te entendí, te agradezco mucho el aprendizaje que me has proporcionado hoy, la enseñanza que tú me has proporcionado y el aprendizaje que has provocado en mí por mi, pues, ¿cómo le llamo? Vocación, ¿no? Vocación de profesor, de maestro. De educador. Desde chavito, bueno, me dejé el bigote cuando tenía yo 16 años porque tenía alumnos más grandes que yo y empecé a dar clase en sexto y en secundario, sexto de primario. Habrá sido un bigote impresionante. Era un bigote negro, no como el bigote casi blanco. Entrecano, que ahora a los 60 años exhibo, ¿eh? Pero tal vez por esa vocación me impacta, me encanta, me impresiona el que, híjole, me hace sentir muy bien el que yo creo que nunca en mi vida o tal vez muy rara vez en mi vida he confundido a mis hijos o a mis alumnos con pulgas. Y que nunca me ha interesado adiestrar pulgas, sino al contrario, abrir horizontes, no limitar, sino expandir. Y quizás cosas que... Levantar ánimos, oye, fracasaste en eso, ch, 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 no fracasaste, tuviste un tropiezo. ¿Lo puedes volver a intentar? ¿Una, dos, tres, veinte veces? Bueno, ya, veinte veces no pudiste, bueno, pues entonces intenta otra cosa, pero jamás te des por vencido. Ahora, eres, mides uno cincuenta y dos, pues no quieres ser la estrella del básquetbol, mano, ¿de acuerdo? Pero ya ves que hay personas hemipléjicas que son campeones de natación, hemipléjicas. Por un lado, esta intuición que tú tuviste, y me atrevo a pensar, adivinar, que hay otra más, que la belleza de conocer un personaje como Howard Garner u otros muchos que han trabajado de estas cosas, es confirmar en los libros lo que en otro momento, hace cuarenta años quizás, era una intuición defendida contra culturalmente, ¿no? Es decir, cuando la noción única de inteligencia y de medición y de, era el IQ, hubo algunos, y me atrevo a pensar que estuvieras entre ellos, que se podían defender contra eso y decir, no venimos a la escuela a sacar dieces, venimos a ser amigos, no venimos a la escuela a sacar dieces, venimos a entendernos. Y aprender a vivir. No venimos sino a aprender posiblemente a pintar, o a familiarizarnos con el universo de los sonidos. Y a resolver problemas, sobre todo interpersonales. A resolver problemas interpersonales, a apreciar y amar la naturaleza en los paseos que hacemos. ¿Cuántos de nosotros nos damos la idea de que muchas actividades que se llamaban extranjeras, extraculturales, extracurriculares, ¿no? Aún en la universidad, yo recuerdo, por ejemplo, semanas de la comunicación, que te daban más, mucho más, mucho más rápido, mucho mejor, que lo que te daban muchos semestres, ¿no? Entonces, y va para los papás retando con cariño, diciendo, oye, si un día tú logras volártelo de la oficina para irte al día de campo y tus hijos se lo vuelan también, o te volaste un día más de vacaciones, le puedes dar más en ese día a tu hijo que todo el año de escuela. Entonces, si esto nos quedara simplemente, pues yo creo que habríamos ganado un poco, por lo menos en este espíritu de reto y de cariñoso cuestionamiento en el que hemos platicado el día de hoy. No tengo la menor duda, querido Eduardo, queridos radioescuchas, y por mi experiencia personal, cuando encuentro exalumnos míos de la secundaria o de la universidad, o de cualquier lado, pero sobre todo de la secundaria, porque es la etapa formativa muy importante, la adolescencia, secundaria y prepa, y me dicen, hijo, la clase de historia, padre, híjole, qué divertido, tal, tal, tal y tal. Pero sobre todo, licenciado, o sobre todo profesor, sobre todo profesor, ¿sabe qué? Esas idas al leprosario, esas idas al Valle del Saús, con los otomíes del Mezquital, ese apoyo a tal y tal y tal, y ese construir una casa y tener las manos llenas de ampollas, esos encuentros de fin de semana en Cuernavaca, todo eso extracurricular, se lo agradezco, a la escuela y a usted. Mucho más que los conocimientos meramente académicos. Eduardo, muchísimas gracias, nos urge ya, don Jorge Soriano y Oscar Acasio, a que despidamos el programa. ¿Algún teléfono o alguna dirección? Bueno, eduardo.proyectosíntesis.com, es una dirección electrónica, y ahí estoy de alguna manera, rara, pero ahí estoy. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco, este programa de hoy, verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que nos vaya, sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir, para que otras personas puedan acceder a esta información, si les parece de utilidad, y lo mismo, los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica, www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal, 56 82 75 00 en esta Ciudad de México, y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde, para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Cansecco. Excelencia Personal Es una producción de Calidad en tu Vida. ¡Gracias perdecins书! ¡Gracias! Cuéntanos